Y otra vez la sabrosura Para que no bailes y la goces Vamos energía vital, vital, vital Rello es el ritmo alegre, mi ritmo sabroso, mi gente gozona Rello es el ritmo alegre, mi ritmo sabroso, mi gente gozona Miren como se mueve, como se menea, y como la goza Miren como se prende, como se torcea, como baila sexista güera Y que rico cachondo, yeah Para que no bailes guerreros en Oaxaca La cosa chica, la costa grande, toda mi gente la goza Cuanto energía le canta Y con el sabor de mi canción, con el talento que Dios nos dio Feliz y contento me siento yo Para empezar la pachanga Rello es el ritmo alegre, mi ritmo sabroso, mi gente gozona Miren como se mueve, como se menea, y como la goza Miren como se prende, como se torcea, como baila sexista güera Y que rico es la chondo, yeah Música Pa' que no baile Guerrero y Oaxaca, la costa chica, la costa grande Toda mi gente la goza, cuando energía le canta Con el sabor de mi canción, con el talento que Dios nos dio Feliz y contento me siento yo, para empezar la pachanga Llega, llega, llega el sabor, para que la bailes y la goces ¡Rico! ¡Rico!